1 de la mañana y nos vinimos a hacer un clásico, venimos a disfrutar del puerto, 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 así que vamos a ver cómo nos va. Vamos al puerto, vamos a prepararnos, vamos a ir a kayakear, vamos a hacer un city tour, vamos a ir a almorzar y lo primero que vamos a hacer es venir aquí al súper de la playa a refiliar, porque como siempre Carlita está muerta de hambre, entonces estamos desayunando. Llegar aquí al paro, estamos a punto de subirnos a los kayaks para ir a aquella islita, así se llama islita. Es una comunidad de pescadores, costera, típica, gente que hasta el 2016 no tenía ni tan siquiera agua, en el 2016 se les puso agua. Estamos saliendo ya a kayakear hacia la islita, vamos. Tani, voy yo con Tani, por allá va Carla y Gloria. Tenemos que ir allá en línea recta hacia allá, está a como dos kilómetros. No sabemos si es la corriente o qué, pero se nos ha hecho larguísimo. Aquí vamos a mitad de camino, en este momento yo estoy sin solo un pasajero. Después de rimar mucho rato contra corriente, ya ahora sí estamos llegando a Islita, vean hasta ahí. Estamos llegando. Vamos a Islita, ahora sí ya, es un pueblito pesquero que está enfrente del puerto. El pueblo viven como 50, 60 personas más o menos, pero hay escuelita, hay iglesia. Hay bel periquito. Tenemos un periquito. Ya vamos saliendo de Islita aquí en Punta Arenas, estuvo chivísima. De verdad que la gente es súper linda y vale la pena conocerla. Sí, está chivísima como para hacer proyectos y cosas como para maravillosas. Aquí vamos de vuelta al puerto para almuerzo y aquí nos vamos a despedir con Fran. Diga, chao. 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 Y como parte del verdadero puerto nos recomendaron aquí está el puerto donde él me reconoce y aquí dicen que los ceviches este lo filetean y fresquito fileteado fileteado y a puta dice están realmente lo van a filetear en este momento y el puerto increíble que tiene que venir a estar aquí es este lugar es chiquitito entonces no hay mucho campo así que hay que venir con tiempo pero es increíble casi para terminar vamos a hacer un city tour aquí en el puerto y estamos por empezar y para terminar venimos aquí al faro ahora está en el que es como el mejor escota aquí en el puerto y para lograr el día aquí en el puerto de churchill y anislado no puede faltar y y y y y y y